Las ventanas se corrija, como ya se han venido corrigiendo, y en general se está garantizando con el personal de plantas físicas que todos los salones cuenten con las condiciones necesarias de adicación. Y con esto cumplimos, poder cumplir con las condiciones de las medidas de bioseguridad que en este periodo de retorno ha establecido y han determinado las autoridades de salud y el Ministerio de Educación. Profesor, a propósito de esos protocolos de bioseguridad, bueno, con los muy buenos días, que no lo había saludado y deseándole un feliz año. Buenos días. Buenos días, profesor. Quería también que nos contara cómo va a ser también, aparte de esos lavamanos, todas estas medidas que están usando dentro de las instalaciones de la facultad. También, ¿cómo va a manejar los casos de cuando un joven, uno de los chicos que está estudiando, resulta contagiado y no puede seguir asistiendo a sus clases? ¿Cómo se va a manejar allí para que él no pierda las clases debido a su aislamiento? Lo mismo los profesores que de pronto alguno tenga que aislarse por un contagio. ¿Qué medidas y qué protocolos usar allí también? Sí, todos estos casos son, digamos, los casos especiales o las situaciones que no podemos prever y para lo cual solamente hemos establecido hasta el momento unos mecanismos de atención. Entonces, la idea nuestra es atender, digamos, todas las situaciones que se presenten partiendo de la dinámica de cada curso de la universidad. En caso de estudiantes que presenten síntomas o que estén contagiados durante este periodo de retorno, pues lo que corresponde son adoptar las medidas de aislamiento que recomienda el Ministerio de Salud y que, pues, será, según como sea determinado, hasta por lo menos siete días. En esa circunstancia, tomando este como un ejemplo, el estudiante está en condiciones de poder concertar con el profesor uno, mantenerse atento al tema de las clases y la dinámica de cada clase porque todos los cursos mantendrán en este periodo de retorno y la gran mayoría de profesores, si no casi todos, pues las sesiones virtuales las dejan disponibles en estas plataformas virtuales. Entonces, con este apoyo de las plataformas que se va a continuar y muy seguramente serán uno de los aprendizajes que hemos obtenido en este periodo de pandemia, a partir de este aprendizaje, muy seguramente en los próximos semestres, todos nuestros espacios académicos van a mantener unas plataformas de soporte para el trabajo académico en cada uno de los cursos. Entonces, lo primero es esto, es un espacio de acuerdo y concertación con cada uno de los cursos con los profesores. En esto, pues, los profesores, pues, ya tienen, pues, siempre lo han hecho. En general, con todos los profesores han atendido las situaciones especiales que se presentan. Si tenemos situaciones que en número superan ya una cantidad que deja de ser especial para tratar de acercarse a una situación casi de normalización, pues los coordinadores de nuestros programas, de los proyectos curriculares, están en condiciones de tomar decisiones acerca de si se transforma o se retorna en algunas asignaturas que presenten situaciones más allá de lo especial o de lo excepcional hacia el tema de la virtualidad. Estas son, digamos, decisiones que están en manos de los respectivos coordinadores de nuestros programas. Y otras situaciones que se puedan presentar aún mucho más amplias, pues, estarán, entonces, serán atendidas por la decanatura y por el consejo académico y el consejo de facultad cuando así lo requieran. Bueno, agrego también este otro asunto. En estos momentos se está discutiendo en el Consejo Superior una propuesta de la representación estudiantil para tener unas medidas de garantías para que los estudiantes puedan superar, digamos, las contingencias que se puedan presentar a propósito de este proceso de retorno, que para algunos resultó abrupto por el hecho de que ya estaban, digamos, habían iniciado el semestre con una metodología y ahora, pues, el Gobierno Nacional ha orientado este tema del retorno en todo el sistema educativo. Esas medidas implican, por ejemplo, la posibilidad de cancelación de materias en un tiempo ya posterior al que establece el Estatuto de la Universidad y para los estudiantes que presenten, definitivamente, alguna dificultad para poder continuar. Otras que se están promoviendo y discutiendo tienen que ver con suspender la contabilidad de los semestres cursados y otras tienen que ver con el tema del tratamiento de las fallas y la suspensión de los efectos del Estatuto Estudiantil en materia de prueba académica. Digamos, estas son propuestas, están en el Consejo Superior porque tocan con los Estatutos de la Universidad, con el Estatuto Estudiantil especialmente, y requieren, digamos, la aprobación de este organismo. Independientemente de eso, los consejos de facultad están en condiciones, como siempre se ha hecho, de tratar casos excepcionales, y igualmente en el Consejo de la Facultad de Ciencias y Educación, pues los casos excepcionales de solicitudes de retiro van a ser igualmente tratados de manera extemporánea en este consejo de acuerdo a las solicitudes que lleguen por parte de los estudiantes. O sea que, independientemente de lo que apruebe el Consejo Superior, en la facultad y en general en la universidad ya contamos con mecanismos excepcionales para tratar situaciones excepcionales como las que plantean los estudiantes. Profesor Homer Calderón, primero felicitándolo por este nuevo cargo que tiene aquí en la Universidad Distrital, hay que decir que usted es doctor en Educación, magíster en Ciencia Política, licenciado en Psicología y Pedagogía, y bueno, un reto importante entonces es el retorno a la presencialidad, pero me gustaría saber, y yo creo que pues a los oyentes también, a la comunidad universitaria, saber los retos académicos que también son muy importantes, y usted pues como esa cabeza visible como decano de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital, ¿cuáles son esos retos y cuáles, digamos, son los más que le preocupan y que quiere llegar pues a un buen objetivo con ellos? Bueno, tanto en la Facultad, hay una serie de retos específicos que se articulan con los retos y las proyecciones que fueron presentadas y aprobadas en el Consejo Superior cuando designó de rector a nuestro profesor, el profesor Giovanni Tarazona. O sea, como ustedes saben muy bien, el Consejo Superior no solamente designó un rector, sino que con el rector se designa y se acoge un programa de gobierno. En líneas generales yo destaco algunos aspectos de estos alineamientos, de gobierno bajo la dirección del profesor Giovanni Tarazona, y entre esos destaco de una parte el de orientar y voltar la universidad hacia una mayor incidencia en el distrito y en el país, y en general. O sea, los grandes temas que preocupan a la sociedad contemporánea van a ser objeto de reflexión y de desarrollo de propuestas y sobre todo de iniciativas. Grandes temas como el de la paz y el del cambio climático y el de la calidad de la educación son temas sobre los cuales la universidad cuenta con un gran potencial, cuenta con muchos grupos de investigación que adelantan o impulsan el conocimiento sobre estas temáticas y agencian también soluciones o iniciativas de soluciones que muchas veces se quedan en nuestros anaqueles. Por eso una línea de trabajo va a ser esa, que en el ámbito de la Facultad de Ciencias y Educación va a estar muy orientada hacia el campo de la educación básica y media del distrito en algunos aspectos como el de incidir en elevar y fortalecer el nivel académico del conjunto del sistema educativo del distrito. Para nosotros este es un tema sobre el cual, tanto en los posgrados como en los pregrados de la universidad, en nuestras licenciaturas, pues hay mucho trabajo que se ha hecho acerca del desarrollo de nuevas metodologías para la enseñanza en general en todas las áreas del conocimiento y para lograr que cada vez más nuestros jóvenes tengan derecho a tener un mayor y mejor conocimiento en los campos de las ciencias, las artes, las humanidades. Entonces sobre esta parte se va a articular, digamos, las diversas iniciativas internas y también con las políticas que el distrito viene agenciando aquí en Bogotá a propósito del tema de la calidad de la educación y también el tema de cobertura. En esta materia de cobertura, pues vamos a trabajar muy seriamente en el tema de la articulación de la educación básica y media con la educación superior. Vamos a trabajar, digamos, en las metas que estableció el plan de desarrollo del distrito, contaríamos nosotros también con los recursos que el distrito tiene destinadas para el tema de ampliar cobertura. La meta que tiene el distrito son 20.000 nuevos cupos de los cuales muchos de ellos pueden ser cubiertos por la universidad en condiciones adecuadas. Uno de los temas que en ese sentido se va a tratar de concretar es el que ha dispuesto el Consejo de Bogotá frente a la universidad distrital. El Consejo ha aprobado sendos acuerdos en los que se establece y se ordena que todos los colegios del distrito están a disposición de la universidad distrital para aumento de cobertura, solo que en condiciones adecuadas. Esas condiciones adecuadas son las que vamos a trabajar de consuro con la administración distrital para poder lograr, digamos, tener un gran impacto en el distrito en ese sentido. Bueno, este es un elemento sobre el cual podríamos hablar mucho más, pero apenas es un aspecto y es particular aquí de la facultad. El otro elemento que ha trazado la propuesta del gobierno del profesor Giovanni Carazona es el que tiene que ver con la reforma. En ese sentido vamos a trabajar de manera sistemática en avanzar en la aprobación de la reforma que acogió la Asamblea Universitaria al tiempo que vamos también a tratar de desarrollar muchos de los aspectos que tiene esta propuesta de reforma de manera práctica en aquellos componentes que no precisan de manera... no tienen de manera imprescindible que aprobarse en el estatuto, aunque es muy bueno que estén en el nuevo estatuto, pero que se pueden adelantar. Cosas que tienen que ver con la organización académica de la universidad, con la creación de facultades, con la creación de escuelas como las que están contempladas allí, de la organización estudiantil que está contemplada en el tema de la reforma, son algunos de los elementos. De conjunto, la idea es darle curso a la reforma y al mismo tiempo trabajar en los estatutos derivados de la reforma al estatuto general. Hay al menos dos estatutos que son los que ya se están priorizando. Uno que es el estatuto académico, o sea, la reforma académica que esté en consonancia con una nueva visión de universidad que planteó la Asamblea Universitaria y el régimen financiero que garantice la autonomía financiera presupuestal de la universidad, que en estos momentos se encuentra a la sombra del estatuto de presupuesto del distrito, lo cual nos genera, en el caso de la universidad, un desgaste en materia de administración de los recursos de la universidad. Eso se ve, por ejemplo, en la gran demora que tenemos en procesos de contratación de personal de apoyo en todas las unidades de la universidad. Bueno, estos son dos elementos que con uno tercero, hay otros más, que seguramente, Giovanni, o ya puso o vas a poner en nuestro programa, aquí de la emisora, es el que tiene que ver con la dignificación de las condiciones laborales de todo el profesorado, tanto de planta como de profesorados de tiempo completo ocasional, medio tiempo ocasional y hora cátedra. En este sentido, algunos de los cambios que se perfilan para reconocer la igualdad de derechos, pues estarán dándose inicio cuando entremos en el nuevo semestre 20-22-1, que dará inicio el 2 de mayo. Pero en general hay una línea muy gruesa para garantizar y reconocer los derechos de todos los profesores, tanto de planta como los profesores de vinculación especial. Digamos, son tres aspectos gruesos, hay otra serie de elementos que son también muy importantes de destacar, las líneas que tienen que ver con el tema la investigación que se articula al primer aspecto de orientar la universidad hacia una mayor incidencia del distrito, los aspectos que tienen que ver con las condiciones de bienestar o de medio universitario, los aspectos que tienen que ver en general con la transparencia en la gestión de los recursos y en la gestión de políticas internas de la universidad y con ello la creación de condiciones para evitar y sancionar también todas las incenciones o actitudes de corrupción que tienden a presentarse en la universidad y en relación con agentes externos de la universidad. Son muchos más. Yo entonces solamente quería destacar estos tres en estos momentos, dadas también las limitaciones del tiempo. Claro, profesor, es muy importante y yo creo que, digamos que uniendo esos dos grandes temas, esos retos personales, esos retos profesionales, académicos como nuevo decano y por supuesto también con esta coyuntura que todavía tenemos que seguramente va a generar muchísimo trabajo y también muchísimo compromiso. Quería preguntarle, profesor Omer, sobre la importancia de retornar, porque hemos hablado evidentemente de esos protocolos, de esas disposiciones, de grupos que se han tenido ahora en la facultad, de cómo se va a establecer el tema de ese retorno, pero qué tan importante es volver para aplicar precisamente esos lineamientos de dirección, esos grandes objetivos que tiene esta dirección de la universidad y por supuesto la decanatura, porque claro, seguimos adelante, hicimos los proyectos, hicimos investigación, hicimos las cosas que hacíamos normalmente en la universidad, pero desde casa, remotamente, virtualmente, pero ya regresar es, digamos que otro panorama, qué tan importante es volver y qué, digamos, tan fuerte va a ser ese trabajo precisamente para consolidar aquellas cosas que quizás se dejaron de lado o que estaban de cierta manera necesitando precisamente retornar a la presencialidad. Pues el retorno a la presencialidad es sustancial y es sustancial con la naturaleza misma de lo que es la educación y lo que es la educación superior. La educación no solamente es unos determinados contenidos, unos determinados lineamientos curriculares, las evaluaciones, la apropiación con muy buen fundamento de los conocimientos y los fundamentos de las ciencias y las humanidades, sino que también lo que permite que eso sea una realidad y que haya una apropiación es el modo de hacerlo y ese modo de hacerlo es en la convivencia permanente en el medio universitario. O sea, la formación universitaria, la formación científica y humanística que posibilita la universidad, no solamente están en las aulas, sino que además en las aulas está el trabajo cooperativo, el trabajo común, el trabajo solidario de los estudiantes y fuera de las aulas está todo el trabajo cultural y deportivo que adelanta la comunidad universitaria. Entonces, esas actividades que son las que nos permiten tener unas vivencias de convivencia, de solidaridad, de trabajo colectivo, de reflexión y de reflexión compartida sobre los diversos campos y problemas de la humanidad son los temas que requieren y precisan del contacto, de la mirada directa, del abrazo, del saludo que son, digamos, sustanciales en todo proceso formativo. Por eso, lo que se proyecta a partir de lo que ha sido esta experiencia de la pandemia es que las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo van a tener, van a seguir jugando un papel muy importante de soporte, de apoyo a la vida presencial, a la vida cotidiana, colectiva y al trabajo compartido en el plano académico y en el plano en general de todas las actividades culturales y deportivas que realiza, digamos, la universidad. Entonces, la vida universitaria es sustancial, digamos, a la vida universitaria presencial es sustancial a la formación de calidad que siempre ha ofrecido nuestra universidad y en general todas las universidades del país y del mundo. Claro que sí, profe, y eso, o de eso mejor, estamos absolutamente convencidos, estamos también, pues, digamos, con mucha expectativa de lo que será ese retorno, por supuesto, con muchísimo cuidado, con muchísima responsabilidad y con ese compromiso que siempre nos ha caracterizado como comunidad académica. Profesor Homer, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos esa parte, por esos lineamientos también que vamos a tener muy en cuenta de ahora en adelante que vamos a retomar esa modalidad presencial con estos grupos, con estas diferentes fechas, esperando que, evidentemente, la pandemia, ¿no?, nos deje avanzar muchísimo más y seamos todos nuevamente, estemos todos nuevamente en la facultad. Mil y mil gracias y, pues, los mejores deseos en esta nueva oportunidad como decano en la Facultad de Ciencias y Educación, siempre estaremos, entonces, en constante diálogo, aquí en los micrófonos de la U90.4 FM Estéreo. Muchísimas gracias y muchas, muchas, muchas felicitaciones, profe. Yo creo que para... Muchas gracias por esta invitación y cuenten con nuestro apoyo y nuestra contribución a todas las actividades que adelanta la emisora. Un gran abrazo a ustedes y a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, profesor Homer Calderón, decano de nuestra Facultad de Ciencias y Educación, pues, que nos habla precisamente, ¿no?, de estos nuevos retos, de estas perspectivas que tenemos al retornar a esta modalidad presencial con diferentes disposiciones, ¿no?, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias y Educación, este grupo 1, grupo 2, que van a tener diferentes semanas de presencialidad, de esto dependiendo de los proyectos curriculares, más adelante en nuestra página laud.distrital.edu.co en nuestras redes sociales también vamos a tener esas disposiciones y, por supuesto, la palabra del doctor Homer Calderón, decano de nuestra Facultad de Ciencias y Educación, pues, quien nos habla, ¿no?, de este retorno a la presencialidad muy importante de estos cuidados y también, Sonia Caro, pues, de esos retos personales, profesionales, académicos, investigativos que tiene el doctor Homer Calderón, por supuesto, al frente de, si no la mejor facultad de Ciencias y Educación del país. Así que, muy importante y estamos contentos, ¿no?, como dice nuestra cuña, señor Julián Escobar, de estar nuevamente todos en casa, en la Universidad de Todos en Bogotá, nuestra gloriosa Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuidándonos, ¿no?, constante lavado de manos, con el uso del tapabocas, evitando aglomeraciones, pero en los salones, pero en la academia viva, pero en la investigación viva, entonces, muy contentos estamos y nosotros también, evidentemente aquí, desde la U90.4 FM Estéreo, nueve de la mañana, diecinueve minutos. Estamos felices de volvernos a encontrar. Retornemos a la Universidad Distrital y continuemos siendo una de las mejores instituciones del país. Nuestros salones, laboratorios y todos los escenarios estarán disponibles para que sigamos construyendo nuestra historia. Bienvenidos de nuevo a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la universidad de todos en Bogotá.